Jesús nos invita una vez más a abrir nuestro corazón al reino de Dios, un reino que nos ofrece como un regalo divino. Este reino no es algo distante o abstracto, es una realidad que debe asentarse en lo más profundo de nuestro ser. Jesús nos llama a aceptar este regalo con gran gratitud y a permitir que Él sea el Rey y Señor de nuestras vidas, guiando nuestros pensamientos y acciones. Aceptar a Dios como nuestro Rey significa enfocar nuestra vida en la lucha entre el bien y el mal. El mal es lo que causa daño a nosotros mismos y a quienes nos rodean, mientras que el bien impulsado por el amor es lo que nos sana y nos une. Al tener a Dios como nuestro Rey y sabiendo que Él es amor, este amor se convierte en la fuerza que impulsa nuestras acciones y decisiones. El amor debe ser el motor de nuestra vida, el principio y el fin de todo lo que hacemos. Todo en nosotros ha de partir del amor y ha de buscar amar, amar a Dios, a nuestros hermanos y a nosotros mismos. Jesús nos dejó el ejemplo perfecto de cómo vivir bajo el reinado del amor. En todo momento, Él se dejó guiar por el amor, amando a Dios y a los demás sin reservas. Él nos mostró que el amor no es solo un sentimiento, sino una forma de vida que transforma nuestras acciones y relaciones. Dejemos que el amor de Dios reine en nuestros corazones y nos guíe en cada decisión, en cada acción. Que nuestro vivir sea una manifestación de ese amor, buscando siempre el bien y construyendo un mundo donde el amor sea la norma y no la excepción. Amén. ¡Gloria a Dios!